A-an, ¿qué significa A-an? Uno o una A-ca y A-an es si empieza en vocal, por ejemplo, an-apple ¿Otra palabra que empieza en A? O en E, o en E, o en O, o en U An-elefant, yo soy un elefante, A-an-elefant Plural de una palabra ¿Cuándo se pone es y cuando se pone es? S, normal, car, cars Ahora, cuando termina en C-H-Y Por ejemplo, bitch En plural sería bitches No, no, tampoco Perro Fox Fox es zorro Foxes Zorros Sandwich Sandwiches Sandwiches Artículos demostrativos ¿Cómo son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Esto, esta Eso, esa Estos Estos Esos O esas This car Este coche que tenemos aquí al lado That car Ese coche que está allí lejos These cars Estos coches que tenemos enfrente Those cars Esos coches que están más alejados de nosotros What's the problem anyway There's no problem You have to Study It